Amor Amor Nació de Dios Para nosotros Nació del alma Sentí que tus manos se quedaron en mí Igual que todo Abriendo la casa de luz Saber que mis manos se quedaron en mí Haciendo tus manos la señal de la cruz Amor 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 Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor 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 Nació de Dios Para nosotros Nació del alma Nació del alma Nació del alma Nació del alma Amor 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 Gracias por ver el video.